Artículo primero, declaras el estado de emergencia nacional en todo el territorio nacional y suspéndese la vigencia de las garantías constitucionales previstas en los numerales 8, 9, 10, 14 y letra H del numeral 19 del artículo 22. He comunicado mi disposición de dialogar con las otras partes a fin de encontrar en forma inmediata la solución a la crisis política por la que atraviesa el país. De esos compañeros nuestros que en actitud profética han tomado los premios de la Catedral Metropolitana. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! no, 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 no se mantiene en sus funciones específicas y hay que buscar la posibilidad de manejar un gran diálogo nacional es bueno el grado de actitud que ha demostrado la vicepresidenta de la república en este momento ¡Fuera! 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 ¡Políticos! ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Fuera! 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 ¡Nomad será vencido! ¡El caso unido! ¡Nomad será vencido! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tu puta! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 Señor, ¿cómo se siente que haya regresado a la normalidad del Ecuador? ¡Gracias! ¡Junta! ¡Junta! ¡Gracias! 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 Señor Comandante General de la Policía Nacional ha sido elegido Juro ¡Gracias! 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 ¡Vamos Fuera! ¡Vámonos fuera, vámonos fuera! ¡Abre, abre! ¡Camina, camina! ¡Abén! ¡Abén! ¡Puedo ac Wideoto! ¡Clarüdice! Pero no pueden. ¡44 sujetos! ¡Enquilarados! ¡Lívenia 12! ¡Romper. La Constitución, la República! La cara de ellos son. ¡La Solidaridad! que ha dejado la información junto a los otros corruptos, pero bajar a su pueblo. Porque este pueblo está armado. Este pueblo está armado con la constitución de la república del pueblo. ¡Gracias! 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 Lo voy a hacer inmediatamente, enviaré al señor presidente del Congreso. Yo he presentado mi renuncia en aras de la paz del pueblo ecuatoriano, pero también con fecha el día de ayer convoqué una consulta electoral para quien se haga cargo del gobierno la lleve a cabo yo creo que este es el sistema más democrático en condición de presidente de la república voy a pelear fuera del país y dentro del país así pues el expresidente hablará bucaram con duras frases salió fuera del país el día de hoy y volverá el día martes está acompañado de eduardo azar de su hijo jacobo y ¡Ecuador, comandos! ¡Ecuador, comandos! ¡Ecuador, comandos! ¡Ecuador, comandos! El doctorado de la Iglesia Nacional, Juan Torero, señor Carnaval, a su disposición.